Hola estudiantes, en este video vamos a desarrollar un ejemplo para implementar solución de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas mediante el método de eliminación gaussiana o también conocido como el método de Gauss-Jordan. Para ello entonces vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones que presentamos en la diapositiva, la primera ecuación es x más 2y más z igual a 3, la segunda ecuación es 2x más 5y menos z igual a 4 y la tercera es 3x menos 2y menos z igual a 2. El primer paso es llegar a una matriz aumentada, como lo vemos en la siguiente diapositiva en la cual los coeficientes de cada una de las ecuaciones me van a formar una matriz entonces una matriz es un arreglo de filas y columnas en las cuales en las distintas posiciones están ciertos números que me van a representar algún problema matemático. En este caso va a ser el sistema de ecuaciones lineales que vimos anteriormente y en la cual en la primera fila estamos viendo los coeficientes de la ecuación 1, los cuales son 1, 2 y 1 y como estaba igual a 3, entonces también el 3 hace parte de esta fila. En la fila 2 de esta matriz aumentada vemos los coeficientes 2, 5 menos 1 y 4 y en la tercera fila vemos los coeficientes 3, menos 2 y menos 1 y el 2 entonces el objetivo es lograr formar una matriz identidad de esta matriz aumentada es decir, que en la diagonal de esta matriz tengamos solo unos y el resto de números sean ceros entonces ese es el cometido del método de Gauss-Jordan. En la siguiente diapositiva vemos el paso 2 que es buscar en el primer componente de la matriz buscar un número 1 nuestro objetivo entonces es obtener ceros debajo de este número 1 ya que si vemos la matriz aumentada el primer número que aparece es 1 entonces lo que tenemos que lograr es ceros debajo de este entonces a este 1 lo denominamos, como vemos en la diapositiva anterior lo podemos denominar elemento pivote, este primer número 1 entonces a partir de este es que vamos a lograr los ceros que vamos a ver en la siguiente diapositiva entonces aquí mostramos el elemento pivote o como se identifica el elemento pivote y en este elemento está el renglón pivote que es 1, 2, 1 y 3 entonces seleccionamos un renglón o fila diferente a la fila pivote o al renglón pivote y el objetivo es hacer que este número debajo del número 1 sea igual a 0 entonces debemos escoger un número que multiplicado por la fila en este caso la fila 2 me dé igual a la fila 1 para así poder restarlos y lograr el 0 entonces en la siguiente diapositiva entonces vemos lo siguiente y es que la primera fila la vamos a multiplicar por menos 2 al multiplicarla por menos 2 entonces vamos a obtener menos 2, menos 4, menos 2 y menos 6 y se la sumamos a la fila 2 al sumarse a la fila 2 la nueva fila que nos va a aparecer es 0, 1, menos 3 y menos 2 esta sería como una nueva fila 2 bien entonces ahora lo que vamos a intentar es modificar el tercer renglón y multiplicamos nuestro renglón pivote por un número adecuado en este caso va a ser el menos 3 para poder eliminar precisamente este coeficiente entonces multiplicamos la primera fila o primer renglón por menos 3 y obtenemos menos 3, menos 6, menos 3 y menos 6 al sumarlo con la fila 3 obtenemos el 0 que queremos en la tercera fila en la primera posición de la tercera fila y obtenemos 0, menos 8, menos 4 y menos 7 así entonces la matriz es la que vemos al final de la diapositiva es como nos está quedando nuestra matriz aumentada en la siguiente diapositiva entonces vamos a lograr un 1 en la posición de la fila 1, columna 2 vamos a lograr un 1 para ello entonces vamos a multiplicar por un número adecuado entonces si miramos la diapositiva anterior vamos a tener que ya tenemos el 1 en la posición fila 1, columna 2 entonces lo que tenemos que hacer es eliminar el menos 8 que está abajo es decir convertirlo en 0 pasando a la siguiente diapositiva entonces ya transformada la primera columna ahora vamos a la segunda es decir vamos a lograr un 1 en la posición fila 1, columna 2 pero afortunadamente el 1 ya aparece y lo vamos a tomar como nuestro nuevo elemento pivote entonces ahora lo que hacemos es transformar los ceros o transformar en ceros los números arriba y abajo de nuestro número nuevo nuestro nuevo pivote para ello entonces se repite la eliminación de renglón y entonces como vemos en la siguiente diapositiva la matriz ya transformada va a quedar de la siguiente manera bien y entonces lo que hacemos es tomar la fila 2 la multiplicamos por 8 y se la sumamos a la fila 3 al hacerlo entonces obtenemos el 0 que necesitamos debajo de nuestro nuevo pivote y la matriz queda como se ve al final de la diapositiva en la siguiente diapositiva entonces lo que necesitamos ahora es transformar el menos 28 que aparece en un 1 entonces para hacerlo vamos a dividir todo el renglón 3 o la fila 3 la vamos a dividir por 1 sobre menos 28 o menos un 28 al hacerlo entonces obtenemos la matriz que se presenta en la diapositiva y ya nos quedaría simplemente convertir el menos 3 de la segunda fila y el 7 de la primera fila en ceros entonces como vemos en la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 7 el tercer renglón y sumárselo a la primera fila o el primer renglón con eso obtenemos un nuevo renglón en el cual vamos a tener 1, 0, 0 es decir ya hemos vuelto el 7, 0 y para menos 3 multiplicamos el tercer renglón por 3 y se lo sumamos a la fila 2 con esto entonces llegamos a la siguiente matriz la matriz identidad porque hemos logrado unos 1 en toda la diagonal y lo que queda es los resultados es decir hemos hallado x igual a 5 cuartos que es el número que aparece en la parte derecha de la matriz y igual a 13 28 avos y z igual a 23 28 avos bien entonces este era un video que ejemplificaba el método de Gauss-Jordan o eliminación gaussiana los espero en un nuevo video donde resolveremos otros ejemplos